En mis noches eternas de desvelo Evoco tu sonrisa contagiosa Evoco tus miradas como el cielo Y me lleno de tu imagen primorosa Te contemplo entre mis sueños tan hermosa Que la vida yo la diera por besarte De rodillas yo viviera para amarte Y tu esclavo sería yo y tu mi diosa Pero todo no pasa de ser sueño Y me conformo mi amor solo con eso Es tan divino sentir que soy tu dueño Y que mi boca sea el oasis de tus besos Sueño contigo mami Cuando el alba empieza a reflejarse Y a tu imagen se empieza a ver distante Como quisiera seguir siendo tu amante Y que este sueño jamás se terminase Pero todo no pasa de ser sueño Y me conformo mi amor solo con eso Es tan divino sentir que soy tu dueño Y que mi boca sea el oasis de tus besos Y que mi boca sea el oasis de tus besos Y que mi boca sea el oasis de tus besos Y que mi boca sea el oasis de tus besos Y que mi boca sea el oasis de tus besos Y que mi boca sea el oasis de tus besos Y que mi boca sea el oasis de tus besos Y que mi boca sea el oasis de tus besos Y que mi boca sea el oasis de tus besos